Sus amigas, próximos de la sierra Nuestro amor no puede ser Y por mi culpa acabarás No me acuses por favor Esto es algo que odio hacer No te dejaré de amar Cómo me duele perdida No te quiero ver llorar Dame un beso y mi adiós Con mucho cariño Pronto el tiempo pasará Aunque te extrañe No volveré No me busques por favor No volveré Mejor para los dos No te dejaré No volveré a amar Como me duele perdida No volveré a amar Porque quiero ver llorar Dame un beso y mi adiós No volveré a amar